Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en DomiCurper En este caso es un juego que visualmente, a ver, no es gran cosa Luego te empiezas a enamorar porque la verdad es que está bastante guay y tal Pero de primeras es pixel art, vale, son píxeles como tal Es arte en píxel ¿Qué ocurre? En este caso esto es una demo La demo consta de, bueno, pues poquitas cositas como tal Pero está bastante guay la idea, vale, ¿de qué trata? Pues bien, somos un humano, o somos un humanoide En un planeta tenemos que defender una cúpula La cúpula la viene a atacar cada dos por tres Demonios, no sé qué cojones son, la verdad no me engañaron Porque bueno, en este caso el juego está en inglés El juego se supone que va a salir este año Esto es una pequeña demo, pero está muy guay, vale Porque, vamos a verlo, vale Porque para qué voy a explicarlo, suponemos jugarlo Que es muy sencillo como tal, vale Vamos a darle a New Game, como veis está en inglés, vale Así es como se vería como tal Vamos a elegir por aquí las opciones Vale, dice, bueno No está disponible ninguna en la demo He estado jugando unos 40 minutos La primera partida que he hecho Y me lo he pasado y me ha encantado, la verdad Vale, dice, planta una fruta Que crece un árbol, consume esta fruta Para mejorar tus movimientos Y tu velocidad de picado De drenado, vale Instala Brewing Tank Produce, vamos a hacer esta, vale Normal Keepers Mira, estos son los personajes que tenemos Esto es un ingeniero Dice, eficiente Un profesional eficiente Con excelentes habilidades de minado De los demás no están disponibles en la demo Así que Vamos al lío Vale, ¿esto qué es? Vale, pues Pues esto Vamos al lío Vale, vamos a proceder Y... Sí, vale Dificultad Lo estoy jugando en duro Pero... Acible No sé cómo se produciría eso, la verdad Venga Vamos a empezar Como veis El mapa creo que va cambiando, la verdad Bueno, como vais viendo A más hacia abajo Vayamos minando Más duro se va volviendo el material, vale Esto que estamos viendo justamente aquí Vale Son lo, digamos, los recursos Podemos picar hacia cualquier lado Pero como ya he comentado A más abajo piquemos Más duro se va volviendo la piedra, vale Vamos a cogerlo por aquí Tenemos que cogerlo Lo llevamos hacia arriba Al momento que pasen por estos taladrotes Vais a ver Que lo pilla Y aquí tenemos, vale Esta es nuestra, digamos, nuestra Bueno, voy a mostrarlo, vale Como veis Este es nuestro Nuestro laboratorio En el cual podemos Desde pelear, vale Porque se pelea Porque tienes que defenderte de los enemigos O puedes meterte al laboratorio Vale, aquí como veis Vais viendo todo Dice Hostile Proximity Meter Que en este caso es un Eh... Un radar de proximidad de enemigos Vale, vamos a darle Y ahora mismo abajo a la izquierda Como estáis viendo Nos ha puesto una barra En este caso la barra va indicando Lo cerca o lo que queda Para la siguiente oleada de enemigos Vale, como veis Hay bastantes cosillas Tengo que decir que antes Casi lo he completado del tirón Vale, pero por lo dicho Han sido 40 minutos Los que he estado jugando como tal Para ir probando Pero bueno Vamos a ir para abajo Obviamente se pueden Hacer muchas cosas Como por ejemplo Puedes incrementar tu velocidad De minado Puedes incrementar Tu velocidad De movimiento Puedes incrementar Eh... Que el láser dispare Mucho más Eh... Rápido Bueno, mucho más rápido No, que digamos Ya más rápido O que por el contrario Que sea mucho más Vamos a coger todo esto Como veis Al llevar muchos No podemos con ellos Así que vamos a soltar unos cuantos Lo he dicho Son tres botones Con todos los que tiene Pero está... Está guapo Es muy viciante este juego Vale Está la demo en Steam Por si queréis jugarlo Vale, esto ya lo pongo por aquí Mientras que se va haciendo eso No hay problema Vamos nosotros más para abajo Bueno, haciéndose Que al momento que se queda ahí Ya está listo Vale, vamos a coger estos tres Vale, hub He llegado prácticamente Bueno, prácticamente abajo del todo Tampoco Tomo porrazo que le acabo de pegar tú Pero he llegado bastante abajo La verdad Y bueno, he conseguido bastantes reliquias Que las reliquias son Como unos perks O unas habilidades Que te dan Cosas especiales La verdad es que está bastante guapo Especialmente Vale, vamos a incrementarnos ahora Esto... No Esto es para que tenga más vida La cúpula Esto es... Vale, para que haga mucho más daño Pero que sea más lento Vale, vamos a hacer este Vamos a coger este, ¿vale? Esto es para que cuando... Bueno, de momento no vamos a hacerlo De momento vamos a ir a por estos Vamos a ir Incrementa No, vamos a incrementar La velocidad de nuestro Jetpack, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora hay Los enemigos que nos van a venir De hecho, nos vamos a ponernos ya En modo combate, ¿vale? Mira que lento nos movemos Luego a medida que vayamos Mejorando todo Pues será mucho mejor ¿Vale? Voy a poner esto justamente por aquí Para que yo pueda ver Ahí lo tenemos Va viniendo Vale, perro Obviamente Cada oleada van viniendo Muchos más Y en fin ¿Ves? En esta primera oleada Solamente ha sido una Así que he dicho ¿Para qué poner O incrementar mi velocidad De... De eso De... Bueno, mi ataque como tal De láser Si es totalmente absurdo Vale, lo suyo es Minar cada tres bloques De diferencia ¿Vale? ¿El por qué? Porque es raro que ahí En el medio haya algo ¿Vale? ¿Esto qué jones? Ah, vale Perfecto Esto es tecnología ¿Vale? Hay tres tipos de recursos El primero que es el básico No sé cómo se llaman ¿Vale? Porque no sé si te lo han explicado Pero bueno Abajo izquierdo lo tienes El primero que es un cuadrado Ese es el básico Ese es para todas las construcciones Todas las mejoras El segundo es para las tecnologías Y el tercero que es el cobalto Eso es para... Para la cúpula como tal ¿Veis? Podemos reparar la cúpula Podemos hacer diferentes cosillas Pero bueno De momento no podemos hacerlo Tenemos solamente dos Pero bueno Simplemente para explicar eso Vamos al lío Esto son gotas Que lo que hace Es que te da Una velocidad de movimiento ¿Vale? Te da velocidad de movimiento Picas más rápido En resumen te bufa ¿Vale? Es como que te vuelve un poco Super Saiyan Vamos a ir para la izquierda A tope Le vas a llegar a un punto Que va a ser más complicado Mira aquí tenemos Uy que bien Que rico Lo que a nosotros Perdón A lo que a nosotros Nos interesa ahora mismo Vamos a ver si puedo coger este En principio si Porque tengo el bufo este Aunque vayas un pelín más lento Vale Lo que nos interesa a nosotros Actualmente Son las reliquias Las reliquias son Objetos que te encuentras Por digamos la tierra ¿Vale? Tienes que excavarlas Son bastante complicadas Tarlas bastante En picarlas O en minarlas Porque son duretas Que te cagas Pero luego te dan mejoras ¿Vale? Como por ejemplo Una torreta extra O te pone un ascensor Ahí Está muy lopo La verdad Vale Ahí se van generando Como estáis viendo Tenemos ya 6 Vale Vamos a ir a por Tengo 6 Vamos a ir a por este A ver El láser se mueve más rápido De momento no me interesa Nos interesa sobre todo este Vale Incrementa la dureza Bueno Incrementa el taladro Para que sea mucho más duro ¿Vale? Bueno esto ya está casi listo Así que vamos a esperar Mientras Vale ¿Dónde vienen? Perfecto Voy ultra lento Vale El láser no se gaza ¿Vale? Yo puedo disparar Todo lo que quiera Vale 1 Sí Ese es perfecto Gente Antes En el final de antes Porque es que antes Me lo he pasado Y me lo he pasado De una manera más Joder guapísima Tío He estado cogiendo una reliquia Que era súper tocha Mira aquí nos indica que hay algo Y además se va para la derecha ¿Puedo coger todo esto? Lo voy a coger Vale Voy a soltar estos Y ya está He cogido antes una reliquia Que eran De normal las reliquias Son Perdón ¿Qué es por aquí? Las de normal las reliquias Son cuatro bloques ¿Vale? Tienes que minar cuatro bloques Y cuando minas esos cuatro bloques Puedes recoger esa reliquia ¿Vale? Pues he recogido Un modo de mierda Una reliquia que eran Literalmente eran unos seis Ocho Había que minar como seis u ocho Y digo Tío Esto es súper tocho Lo llevo hasta allí Y digo Qué raro No me ha dado nada De repente empiezo a ver Que las oleadas son literalmente Pero cientos Bueno cientos tampoco Pero muchos enemigos Digo ¿Qué cojones pasa? ¿Por qué esto es así, tío? Vale No, batalla No, batalla Aquí Vale, ahora sí que sí Voy a ponerme Para que se mueva mucho más rápido ¿Vale? El enlace se mueve mucho más rápido Perfecto Nos hemos gastado seis Nos sobraría uno Pero bueno Y esa reliquia No sabéis lo que ha hecho Madre de Dios Madre de la señora Esa reliquia más guapa Lo que ha hecho Y gracias a eso me lo he pasado Lo digo Así es súper Mira, esto es el cobalto Sí, esto es el cobalto Esto es lo que nos ayuda A nosotros A A A la cúpula ¿Vale? Todo el tema de la cúpula Es el cobalto Vamos a llevarlo Esto sobre todo es para hacer mejoras ¿Vale? De hecho yo lo he utilizado ahora Para mejorar En lugar de para reparar Porque de momento No creo que esté muy dañada la cúpula La verdad Vale, vamos a Aquí lo tenemos Vale Incrementa permanentemente La dureza de la De la estructura ¿Vale? Ah, perdón Aquí, aquí Se nos quería cojones Este Las hordas Hacen menos daño a la cúpula ¿Vale? Bueno, o la soledad Sí, lo hacen menos daño Así que vamos a ponerlo ¿Por qué no puedo? Ah, porque tengo primero que hacer este Perdón Bueno, pues lo hacemos Que tenemos justamente uno Y ahora sí que ya lo desbloqueamos Vale, vale Ahora sí que sí Ahí está Mucho más durete Más durete Y ya que me queda poquito Mira, ya tenemos El agüino que rápido se mueve Ahora, gente Lo digo, está muy guay Es un juego que vice bastante Vale, seguramente vengan varios enemigos Ahí lo tenemos Por suerte ambos en el mismo lado Ah, pues mira Vale Corre, corre, corre Toc, toc, toc Toc, toc Estoy jugando con mando de play ¿Vale? Aunque los controles los ponga de Xbox Tengo que cambiar el grupo ahí Porque no es normal que me lo tenga cambiado Vale, vamos a coger esta gotita Y... Me he cubierto rápido Vale, vamos a ir por aquí Vamos a coger Vamos a ir desde tercero De hecho, nos interesa sobre todo las reliquias ¿Vale? No sé cuánto tardaremos en encontrarlas Antes he encontrado unas tres ¿Vale? Bueno, una, dos Y la tocha No sé si han sido así Pero bueno Vamos a tope Vale, ahora voy a coger todo esto Bueno, ahí a la izquierda abajo Veis el tema de la gota Lo que nos dura, ¿Vale? Mira, ves que ya esto es mucho más duro Obviamente el color ha cambiado Y es justamente para representar eso ¿Vale? Mira, esa parece no se puede romper Digamos que eso es el final de este lateral ¿Vale? Vale Así que lo cogemos Esto es para la tecnología Según he estado viendo Lo he dicho Llevo de experiencia 40 minutos Llevo mucho más, ¿eh? Vale, dejamos este Dejamos este Para arriba, ahí vamos Me gustaría saber Cuánto de todo hay ¿Vale? Porque antes he estado... Por cierto, el juego lo he descubierto Gracias al ScotiGamer, ¿Vale? Que, joder Estoy muy viciado a su canal Literalmente me paso todo el día Viendo cabeza Me pongo a ver YouTube Me pongo a ver su canal Me mola mucho Así que ScotiGamer Que sepa que me gusta mucho Su contenido, la verdad Y justamente lo vi ayer Y dije, hostias, tío Lo vi antes de dormir Y me digo Pues me apetece jugar la mañana Vale, vamos a incrementar Que tenemos... Uy, tenemos muy poquito realmente Eh... Vamos a poner este Eh... Vamos a poner este Vamos a poner este Eh... La fruta Crece mucho más rápido ¿Vale? Así que... O eso creo ¿Vale? Vamos a darle Total nos cuesta dos de... Que no sé cómo se llama eso Pero bueno Dos del amarillo Y una tecnología Perfecto Vamos a ir para abajo Ahora nosotros Vamos a coger Los amarillos Que tenemos por aquí Los cuadretes Estos son Vamos a minar este Lo puedo Lo puedo Vale, vamos a hallar de momento Tres Ahora con esto Lo que vamos a hacer Seguramente Sí, perdón Me he quitado la de esto De la espalda Uy, si tengo un momento Tenemos otra más ahí Vale Me he quitado esta Esta vaina En el reposar cabeza Lo quito de noche Y pues no lo voy a tapar Y me siento incómodo La verdad Un poco extraño Vale, esto es para reparar La cúpula De manera que tenemos Tres Vamos a poner Eh... ¿Esto qué cojones era? Este creo que no lo he visto nunca Ah, bueno, sí Esto es para... Bueno, a ver se me parece una tontería Gente, te dice Donde estás apuntando Pero es muy absurdo Lo puedes... Creo que lo puedes ver Bastante fácil, eh O eso creo Vamos a poner este Que como veis Lo que ha hecho Es que justamente Abajo a la izquierda Nos ha aparecido El inventario de recursos Que tenemos ¿Vale? Está bien La verdad No es que sea algo Súper tal Pero bueno Vamos a esperar Mientras Los escenarios Creo que van cambiando Aunque la dinámica Que diría que es la misma Vale, estos son chiquititos Estos... Son unos hijos de perra La verdad Vale, un segundito ¡Ugh! Vale, ahí hay El calculador Hay que quitárselo Ya, perfecto Es que... Como vais viendo Van llegando Diferentes enemigos Diferentes clases enemigos ¿Vale? Obviamente cada uno Tiene sus cosillas Tiene... Hace sus cosas como tal El... ¡Uy! Mira, un artilugio Una reliquia Ahora vais a ver Que son las reliquias ¿Vale? Lo único malo Que le veo a juegos Que están en inglés Pero bueno Igualmente tampoco Bueno, a ver Creo que sea algo de inglés Y por eso pues Tampoco me parece Tan, tan... Tan complicado ¿Vale? Así que siento que Puede ser que no te traduzca Mucho de las cosas Pero El resumen te lo saco ¿Vale? Pero diría que sí Que de momento Creo que sea bastante inglés En este sentido Vale Coge una herramienta Dice instala Esto me parece una... Bueno, no me parece mal La verdad Esto lo que hace Es que te da Con una especie de radar Que se va recargando Cada X tiempo ¿Vale? En el momento que tú le des Pues en un pequeño radio No es demasiado grande Se pone Vale, esto te da Bueno, te da Digamos que se... Se expande ese radar Como tal Y te dice los recursos Que hay cerca Si es que hay alguno Si no hay ninguno Es una mierda Esto te da Directamente una mina ¿Vale? De... O sea, una mina De... De minado ¿Vale? O sea, es una bomba Que tú dejas caer Y explota bastante Eh... Pues no me gusta ninguno La verdad No me engañaros Voy a ponerme este Vamos a ponernos esto La verdad Me lo veis abajo a la izquierda Que se nos ha puesto Esa pelotita amarilla Eso justamente es para eso ¿Vale? Vale, en vez de... Uy, va Mira, ya quedamos aquí Vale Vale, bien Me gusta Uy, hay mucho por aquí Vale, vamos a quitar uno Dos Vamos a quitar otro más Porque vamos ultra lento Y en el siguiente viaje Cogemos esos tres Ahora pillamos O ahora vamos a hacer justamente eso ¿Vale? Vamos a intentar Irnos hacia abajo Ahora lo tenemos Venga, hacia abajo A ver si nos da tiempo Sí, nos da tiempo Le voy a dar, ¿vale? Se va a hacer como una onda Un pulso ¿Vale? Y vais a ver lo que ocurre Mira ¿Veis? ¿Veis ese pequeño pulso? Eso lo he hecho yo Con eso, ¿vale? Literalmente Está bien Bueno Uf Bueno Bueno Al principio no Eso es más bien para el final ¿Por qué? Porque ahora mismo Tú puedes instalar tan rápido Que no te merece mucho la pena Vale, ya con esto que hay aquí Vale, vamos a mejorar cositas Vamos a mejorar de hecho Vamos a mejorar esto ¿Vale? Que esto lo que nos da es que Incrementa el poder del láser Pero Te mueves mucho más lento Cuando apuntas Es bastante absurdo O sea, perdón Cuando disparas ¿Ves? Ya es lo lento que me muevo Si dejo de apuntar Hoy me han dicho de disparar Se mueve mucho más rápido Pero obviamente Por consiguiente Hace mucho más daño Vengo pegado Le he quitado vida a las cúpulas Vale, ya que se nos va a pegar Bueno, vea si vienen ahora de golpe Antes no vienen dos, tres mierdas Ahora mira Bueno, nos ha quitado Bueno, nos ha quitado más la vida Listo Venga, vamos a coger esto Let's go Te digo, me encanta el juego Me parece muy chulo Le he puesto a añadir a la wastelands ¿Vale? Para que cuando Me voy a quedar aquí Para que cuando salga el juego Pues me avise Steam ¿Vale? Vale, es que igual no debería haber ido Pero bueno, quiero saber Qué es lo que hay por aquí ¿Qué es el fin y quitar? Nada, porque aquí no hay nada Vale, no hay nada por aquí Vamos para el otro lado O sea, vamos justamente para el lado derecho ¿Vale? Lo dicho El juego dice que sale en 2022 Así que pues bueno A lo largo de este año Saldrá en tuyo Vale, esta es la tecnología Vale, ahora de momento Lo que nos interesa de primeras Es el cuadradito ¿Vale, gente? Así que nos interese mucho Voy a quitarlo mientras ¿Para qué? Para seguir O mejor dicho Empezar a Guay, mira cómo va esto de duro Aquí no podemos ir de momento Bueno, de momento O sea, o talamos Alguna cosa chula O nada O sea, alguna cosa chula Me refiero a las cosas cuadradas O tenemos cosas cuadradas de esas Que no sé cómo se llama ahora mismo O la hemos liado Tenemos solamente uno Mira, deberíamos tener Ocho 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 Pero no sé cómo se recarga Como tal Vamos para abajo No nos va a dar tiempo Hacemos demasiado Pero bueno Voy a ir viendo Vale, aquí tenemos que ir a la derecha A ver si hay algo por aquí Aunque sea Nos hizo acá abajo O sea, mira cómo está esto de duro O sea Vale, pues Está muy complicado La verdad Lo digo Muy, muy complicado Antes, joder Lo he hecho a la primera Y también Antes he hecho la primera partida Como tal Y no sé si he tenido Buen asunto Lo que sea Pero todo me ha ido muy bien Vale, hemos llegado justo a tiempo Tenemos solamente dos Con dos Nos va a dar una mierda Vale Lo ponemos en el medio Vamos, amigo Vale, rostro Abo, abo Mientras falla esa Vale, bien Venga, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 a ir hacia abajo Yo creo, ¿eh? Porque esta parte ya tenemos Toda limpia O sea, la parte azul La tenemos toda limpia Pero acabo de ver Esa bota Esa bota ¿Qué significa? Eso es el agua, ¿no? Vale, el agua Que supongo se recoge Para esto es verde Ah, este es el cobalto Voy a quedar mientras ahí Miren, sería pillar mucha Joder, mucho cuadrado Que no sé cómo se llama Y hierro No, hierro tampoco No sé qué es Luego a ver si me dice Cuanto, cuánto O cómo se llama por lo menos Porque el último sí Sé que es cobalto Porque te lo dice Para esta no sé qué Necesitas cobalto Bla, bla, bla Vale, en fin Mira, esta es una platita Vale, soltamos para aquí Tenemos tres Let's go, let's go Vamos, copero, vamos Y mira, te digo Que el juego, joder Pues eso, son píxeres como tal Está divertido O sea, os recomiendo Que lo juguéis, ¿vale? Lo he dicho Lo tenéis en Steam La demo Es totalmente gratuita La podéis jugar tranquilamente De hecho Es súper ligera En cuanto a peso O sea, literalmente Han sido como unos segundos De instalar Vale Un soltillo A ver qué tenemos por aquí Eran ocho, ¿verdad? El siguiente Sí Eran ocho De momento Me gustaría Esto es para Esto es para el peso Ah, pues sí que puedo Esto es para el peso Para llevar mucho más ¿Vale? Permite acarrear O permite cargar Con más recursos Vale, vamos a darle Son cuatro Voy a cogerlo Para llevar rápidamente esto Vamos, compañero Es de la derecha, ¿verdad? Era por aquí No, era para abajo Era por aquí Corre, corre Ahí tenemos el verde Aquí hay mucho más, ¿verdad? Sí, había bastante No sé si me ha dado tiempo, ¿eh? Me había que hacer solo tres Pero por el hecho de que No quería Estar mucho más tiempo ahí Tengo que tener cuidado Porque como se me quede enganchado Vale, ya ha venido la oleada Bueno, está en camino Corre, corre, corre Corre, corre Vale Menos mal Corre, corre, corre Corre, corre Madre, mira Que van a pegar estos aquí No hay problema aquí Para que cuando salten Me cargue alguno con otro, ¿vale? Vale Me han hecho pupa, la verdad Me han hecho pupote Pupote, pupote Pero bueno Es que llega tarde, ¿veis? Pero eso no se puede llegar tarde, gente Porque pasa este tipo de cosas Que se lía Y está cargado ahí Media cúpula Pero bueno Con suerte Ahora con ese cobalto Podremos Bueno, vamos a repararlo No queda otra Aunque me gustaría No repararlo Si no, más bien Seguir avanzando Mira, aquí Esto es más cobalto Sí, perfecto Uy, eso es muchísimo Vale, voy a dejar uno Eso es mucho Con este, mira Lo que voy a hacer Va a ser incrementar su O uno de dos O puedo coger No, es que para meterle más vida A la cúpula Necesito los cuadradetes De momento cuadradetes No voy demasiado Demasiado bien, la verdad Tío, es que vaya mierda Me ha tocado de De eso, ¿eh? De la red Que a ti Vale, estos son tres ¿Lo tengo? No Tengo que ir a por él Vale, vamos a ir a por él ahora Pero Necesitaría uno más de cobalto Para mejorar ese Había aquí Era el de abajo Era el ese de aquí, ¿verdad? Aquí, vale Corre, corre Corre, corre, corre Vale En este nos van a pegar algo duro Nos van a pegar duretes Vale, vamos a incrementar Ahí está Hardening Hacia la cúpula más dura Para que le hagan mucho menos daños Venga Y digo, pues mira Puedo repararlo ¿Me lo veis? Reparadito Perfecto Vamos a coger esto Vamos a coger los recursos Que tenemos justamente por aquí Vale, a ver si me recuerdo Toc, toc, toc Era la de izquierda Vale Y abajo Vale, tengo que estar muy pendiente de eso Porque te digo Va muy rápido, ¿eh? Esa mierda Vale, cogemos todo esto Venga, venga, venga Voy hacia la derecha Porque como se queda atascado Se me suelta la cuerda Y ahí se queda, ¿vale? Vale, vamos a ir directamente desde aquí Que es más rápido Vale, ya ha venido la oleada Me cago con diez Corre, corre, corre Corre, corre Corre Muy mal siempre, tío Corre, corre Vale, vale Llega tiempo Llega tiempo Vamos a pegar uno Vamos a pegar uno Vale Vamos a pegar uno Vale, corre, corre Joder, me están poniendo fino felipino, ¿eh? Vale, uno fuera Listo, vámonos Vale, tenemos seis Eran ocho para el siguiente Nada, vamos a seguir avanzando Vale, vamos a ir seguramente Para el lado derecho No sé cómo está este de tal Uy, qué bien Qué suerte he tenido, cojones Perdón ¿Estáis viendo que no se me recarga Lo del agua? No sé muy por qué es No sé por qué tengo yo que cogerlo o algo Vale, ¿cuántos llevo? Vale, vamos a llevar cuatro Ahora puedo llevar más Por el hecho de que me he puesto Una mejora de Justamente de lo del peso, ¿vale? Vale, llevo seis Cuatro, diez Vale, aquí vamos a meternos seguramente La velocidad, ¿eh? Vamos a meternos velocidad Vale, como veis Justamente cuando estamos aquí En el laboratorio Se pausa, ¿vale? Lo ponen justamente Arriba nuestra Esto me da igual Eh, movimiento Sí, o incluso este Venga, movimiento tope Sí, para que vayamos mucho más rápido Con el jespa La hacia derecha La hacia derecha Y la tenemos Mira que voy a ir para aquí, ¿vale? No sé si es la mejor opción Pero bueno, así voy minando Y quitándome todo esto de media Vale, puedo llevar hasta cuatro cargas Bueno Voy algo más dentro Como estáis viendo Pero bueno Vale, bien Perfecto La cuerda, como veis Se estira bastante Pero llega un punto en el que No sabe para dónde ir Y se suelta Y se te queda ahí el recurso Vayamos Llegamos bastante esto Vale No llegamos Quedamos en siete, ¿no me parece? Sí, justamente en siete Vale, esto es para que dure mucho más De hecho voy a hacer este Eh... Voy a hacer este Para que me dure mucho más La mierda esa de la gota, ¿vale? La gotita de agua Luego de esa fruta Vale, tenemos cinco Curamos Uf, tenemos que curarnos Sí Nos curamos Vale, siguiente Vamos a incrementar La salud de esta vaina, ¿vale? Vamos a hacer la gotita de agua Vale Que rápido, vamos Con la pinta de la iso Vale Eh, uno más Aquí Perdón Porque voy haciendo, digamos En... Justamente en línea O vertical Desde el ascensor O desde... Desde la cúpula Porque así luego en ascensor Se nos pone el resto, ¿vale? Mierda, tú Ah, no me da cuenta Corre No 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 me da cuenta Hacemos los dos, chocorre Ah, ¿qué pasa? Venga, se queda imbécil Era imbécil, cojones No me da cuenta, tío Está hablando Corre, corre No, 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 no Vale, estoy aquí Más puestos Fines de libio Porque a mí... Es el imbécil, tío Ah, qué tonto, tío No se me ha ido, tío Fuck No se me ha ido, tío No se me ha ido Ah, mira, tenemos esto aquí Claro que a mí me he puesto a ver esto Vale, se hago un 4 Llevo 5, perfecto Vale, con estas 5 Voy a incrementar La salud de la cúpula, ¿vale? Pues ahora creo que vamos bastante bien Vale, vamos a incrementar La salud de la cúpula Perfecto La siguiente sería en 14 Vale Como veis, ahora la salud de la cúpula ha aumentado Lo tenemos que ir avanzando, amigo Lo tenemos que ir avanzando Tengo que ir avanzando El juego es muy viciante, ¿vale? Me da la vez conmigo de camino Ya que estoy Yo por aquí Qué bien Vale, esta era una beta grande, ¿eh? Vale, esto ya Vale, soltamos Vale, ahora llevamos 5 Luego serían 2 Vale, son 5, 6, 8 Vale, que en este octavo Podría hacer algo Creo que sí Creo que eran 8 Uy, que toque, se me queda ahí Vale, tengo para coger este Tengo ya para coger una gotita Vale, pero todo Agradecería un buen like al vídeo, ¿vale? A ver si llegamos a hacer 200, 300 likes La verdad que estaría muy bien Tenemos 8 justamente Vale, esto es para movernos mucho más rápido Sí Para movernos mucho más rápido Para tener más tal Igual me interesa movernos mucho más rápido, ¿eh? O me interesa cargar más Carreo más recursos De momento no Vale, movernos mucho más rápido Vamos a coger este Es que mira cómo baja eso de rápido, tío No es ni normal Vale Vale, vamos a ir por aquí Aunque aquí no creo que haya nada ¡Oh! Un artefacto Me cago en 10 Joder ¡Artefacto! Del durete Me cago en 10 Vale, en principio son 4, ¿no? Son 2 No va a tiempo No, no va a tiempo Me voy a peter Vale, son 4 Es uno básico El tocho es el de 8 o el de 9 No sé cuánto son, gente ¡Corre, corre, corre! ¡Yee! Lo ponemos justamente en el medio Me cambio como voy de rápido ahora Derecha viene un gordete Esto que primero aparece Vale Vale, esto es como un chofecito, ¿vale? O sea, obviamente tiene mucha vida, tal y cual O sea, este no hace daño hasta que se acerca Que literalmente se transforma Es como un escorpión Vale, se transforma en un pincho Y te pega y hace daño Pero bueno Por suerte, lo mataremos antes de llegar Yo diré que sí Vale, acaba de llegar Ahora se transforma, como veis, en esa En ese pincho Vale, justo me lo he cargado Antes de que hiciera nada Perfecto ¡Yee! Ah, pero el artefacto, amigo Era por aquí, creo que sí Sí Vale Dúrete, ¿eh? Pero bueno, a ver qué nos va, gente Me gustaría que me diera El... No sé, la verdad No sé Algo de nuevo Algo de nuevo Vale, vámonos Es que te digo Lo que me ha tocado antes el artefacto No es la puta mierda Vale, por aquí Bueno, me parece que está en el medio Me parece Creo que sí Vale, hacia arriba Venga Esto es muy importante Muy bueno, ¿eh? ¿Cuánto llegamos? ¿25 minutos ya? What the fuck ¿25 minutos? Vale Este nos pone un ascensor Este no sé qué mierda es Ah, pero produces agua Un condensador Voy a poner ascensor, gente Esto está guay Para menos para que lo veáis ¿Vale? Ascensor lo que hace Es que lleva recursos ¿Vale? Tú metes ahí los recursos Tú pones ascensor En línea recta, como veis Los recursos Y los lleva automáticamente Para arriba Bueno, automáticamente Lleva despacito hacia arriba ¿Vale? Está bastante bien Lo lleva lento, obviamente No es como llevarlo tú Pero bueno Te va llevando cositas ¿Vale? Venga, vamos a hacer la prueba Si queréis Esto siempre va hacia abajo ¿Vale? Lo ponemos justamente aquí Este lo he dejado ahí solo Y ahora Vendrá con una especie de Ahí tenemos No sé qué es realmente eso Como una especie de No me está duro Esto, esto, esto Esto, esto, esto Esto, esto, esto Esto, esto, esto Uno solo ¿Vale? Deja mientras aquí Pero bueno Así, por ejemplo Yo puedo ir haciendo cosas Mientras que eso Se lo lleva hacia arriba ¿Vale? ¿Qué valento? Sí, pero bueno Vale, eso ya ha llegado al límite ¿Vale? ¿Vale? Creo que sí Ah, no Uy, aquí está todo duro Tío Ah, me está abajo Ah, vale, perfecto Ay, joder No me he dado cuenta, tío Joder, macho Me despisto, tío Comentando No, corre Uy, los cargantes Hay que pegar Qué bueno, tú Vale, vale, vale Vale, corre, corre Que esto salta A ver, son pequeñitos Sí, me daño Que esto es mierda secas Vale, han hecho daño Perfecto Bueno, se me ha ido un poco La pisa, gente Esto es que me he atacado Venga, va Siguimos, siguimos ¿Ves? Cuando hay batalla El ascensor se queda parado, ¿vale? Joder, es que vaya despiste que tengo, tío Tengo que concentrarme más, ¿eh? Porque lo he dicho Estoy comentando Estoy aquí totalmente inhibito Y se me pasa Se me pasa completamente No sé por qué puso la A, la verdad Sí, directamente Solo es acercarse a una pared Y le da solo Como veis, es mucho más duro Vamos a tener que meterle ya Vamos a tener que ahorrar gente 100% Para la hora del minado, ¿eh? Para que mine mucho más duro ¿Y por qué? Pues lo estás viendo O sea, me cuesta muchísimo ya Eso creo que es la tercera zona, ¿sabes? Es primera, segunda, tercera Sí, por colores El primero es azul El segundo es el lila ese Y el luego... Bueno, va incrementándose Vale, cogemos este ¿Qué voy a ir poniendo? Creo que eran 14, ¿no? O eran 8 No, no creo que fue ese 8 Vale, vale Vale, voy a ir contando eso Perdón Quítale Vale, vámonos 7, 4, 11 ¿Verdad? Sí Vale, así que sí Ya me quedo para arriba Tengo mi teoría, gente Y es que ¿Veis esa gota abajo a la izquierda? Que es agua como tal Ah, no Esa es Ese es el buffo que me ha dado Vale, eso lo tenemos Solo tenemos 11 Vale, es este Claro, es que tengo el nivel 1, tío Vale, este es para meterle más Y no sé por qué no le he dado a este, tío Bueno, está bien Le he metido velocidad Vale, pues ya nos quedamos aquí, ¿no? Yo creo Vamos a ir pegándole mientras a... Yo qué sé, tío Porque he quitado velocidad aquí Totalmente me puedo mover mucho Vamos a limpiar esto, ¿sabes? ¿Y por qué? Como voy a mover demasiado Pues voy a limpiar dos, ¿sabes? Vale, vamos para arriba ya Que se medía Vale Bottle, bottle, bottle Piu, piu, piu Vale, vienen los pequeñetes Vale, corre, corre Uh, van a llegar, tú Me voy a quedar los primeros pequeñitos Vale Vale, perfecto Vale, creo que hemos hecho bien, ¿eh? Hemos tomado muy buena decisión por eso Perfecto, que me has visto antes He desbloqueado un par de cosillas Como, por ejemplo Que en lugar de tener un árbol De esa fruta Que me dice otra cosa Óptima va a pegar, ¿eh? A ver qué vida me está Vale, se va a transformar primero Guau, pues justo, ¿eh? No sé si me ha llegado a hacer daño Creo que no Pero justito Pero que eso En lugar de tener un árbol de fruta Tenía otra cosilla Digo, va Digo, como creo que lo veáis así De forma básica Eh, como De que, como va el juego y tal Vale, estoy aquí Y se lleva ascenso para arriba Digo, pues empiezo como de serie ¿Sabes? ¿Veis? Ese ya es mucho más duro El, el marrón, ¿vale? Me imagino más para arriba por si acaso Así vamos viendo todo Vale, voy a bajar uno más Ah, bueno, no No voy a bajar uno más Porque ese marrón es más duro de picado ¿Ya ves? Es mucho más duro Uno más duro Igual incrementa un picado más ¿Sabes? Pues bueno Como ya tenemos que hacer eso Depende también de la forma Que tenga la roca, ¿vale? Qué bien esta Me ha quedado uno, tío Me cago en diez No sé por qué quedarse ahí en solitario Pero bueno Me voy a quedar Lo voy a seguir, ¿eh? Esto creo que de momento Solo lleva a tres, ¿vale? El ascensor solo lleva hasta tres Hijo de macho Tiene que haber dado pulso Ah, coño No, no sé si Que pasa si le he pulso La verdad Pues tal vez Visto que todavía no tengo el El... La mierda esa, tío Lo del... Lo del pulso Por eso he dicho Que no sé realmente Cómo se recarga, ¿sabéis? Vámonos, vámonos Voy a soltar ese Voy a soltar ese Voy a soltar uno más Voy a ir mucho más rápido Corre, corre Uah, me voy a llegar, ¿eh? Corre, corre Vamos a soltar uno más Voy a ir más rápido Otro más Vale, ahí vamos ¡Corre! Vale, acaba de ponerse Vale, vale, vale Vale, no ha sido tan malo como... Vale Mierda Se me hace mucho daño Escribete una forma de... De justamente hacer eso Vamos a pegar a este ¿Qué pasa con las cubas, tío? Vale, vale Están poniendo fino Ahí está, poniendo fino Filmino Oh, voy a morir, tío Mierda, hace medio nervioso Lo tengo para repararla Tengo para repararla Gua, pero me ha hecho muchísimo daño Venga, voy a seguir, va Mierda, tengo esto Corre, corre A ver, pues... Os lo digo claramente Voy bastante mal, ¿eh? Con respecto a antes Vale, he cogido esos tres Voy por aquí Voy bastante mal, tío Pero bueno Uy, qué bien esto Vale, llevamos... Cinco Corre, amigo, corre Vale, llevamos cinco Vale, con esto vamos a poder incrementar La salud de la cupla Eso está muy bien Venga, 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 venga En verdad podría haberlo quedado aquí Para el siguiente, pero bueno Da igual Quiero curarlo Quiero curar esto Vale, lo que no sé que ocurre es Vale, esto incrementa la vida Vale, son 14 En serio, me voy a quedar a uno Me voy a cagar con tu padre En vinagreta Vale, curamos ese Venga, venga Mete, mete, mete Venga, hombre Venga, coño Ahí está La virita, lo pez Corre Turut, turut Turut, turut Te digo, el juego bici, ¿eh, gente? Me cago, un 10 Era más abajo Era para aquí Tenemos aquí mucho ¿Cómo llamamos a eso, tío? Hierro, es que no es hierro Hierro no es amarillo, ¿no? No es mucho Vale, tenemos cinco No va a servir de mucho, pero Iba a empezar a picar eso Pero digo, ¿para qué, sabes? Como estáis viendo No lo he dicho hasta ahora, la verdad Pero bueno, la forma de la pared Te hace ver que es más o menos duro, ¿vale? Vale, vamos a llegar bien de tiempo, gente Vamos a llegar bien Por una vez en nuestra vida Vamos a llegar bien No puedo Vamos a poner este 4 Ah, ascensor Que va más rápido esto Esto no tengo ni idea Este es el arbolito Esto igual sí que podemos hacerlo, ¿eh? Vamos a hacer este Y este vamos a hacer esto Es para la mierda esta, ¿vale? Vamos a ponernos ya en modo destrozo Modo baño Pero tal vez, ¿viste el marco que me he creado? Así en un momentillo, ¿verdad? Quiero hacer eso con todos los juegos, ¿vale? Aunque yo qué sé Aunque salga solamente de un solo juego Salga de un solo capítulo Pero bueno Corre, corre Para este evento va bien, creo Bueno Joder, lo viene ahora, tú Joder, macho Lo viene ahora Joder, me va a pegar esto, tío Venga, coño Me quedaba uno Me quedaba uno, cojones Vale Uf, madre de Dios Vale, vamos a ir Vamos a continuar por ahí Por la izquierda Por aquí Que aquí había un sitio O sea, había bastante hueco todavía Y además en este color así pocho ¿Sabes? No he cogido No, no he cogido la mierda esa, tío Mierda No he cogido la fruta, tío Creo que la he visto antes Se me ha olvidado, coño Tío, no puedo meter todavía el pulso Te digo, no sé cómo es, ¿eh? Vale Son muchos Vale Voy a quedarlos en el bicho este Voy a quedarlos en el ascensor, ¿eh? Que vaya llevándolos solitos Total, hasta creo que a las 12 O sea, hasta los 12, 14 cuadrados de esto No puedo hacer nada Así que Quedo aquí Y vamos a coberto Uy, este es duro, tío Vale, si este es duro Vamos a ir para la derecha Total, también estamos en este material más blandito ¿Sabes? Voy a meterlo para acá Joder, este también es durete Pero bueno Al ser un color menor Pues es mejor ¿Veis? Ahí está más blandito Perfecto Más blandito, bien Dame más, cojones Sánzame algo Tecnología, vale Voy a ir ya para arriba Voy a soltar uno Vale, vamos a llegar bien de tiempo Uf, le tendría que curar eso Le tendría cobalto ya, tío Vale, un jefecito Mierda Esco destruir este Perfecto Joder, hermano Venga, cojo Vale, ahí está Es que como veis En ese modo no puedo pegarle No lo puedo destruir No, le destruyo Eso es flipado ya, tío La vida es que me queda ya No te voy a curar Vamos, amigo Vale Así que voy a coger esto Venga, ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A ver para la derecha ¿O alto? Bien ¿Toco alto? Sí Uf, que bien tres Que bien, coño Ya que estoy, sigo Ay, podría haber metido un ascensor Uy, un artefazo Que bien Vaya, a hacer una cosita Corre, corre, corre Venga, voy a caer aquí Perfecto Si le doy pulsado se hace Vale, un artefazo, tío ¿Cuál es? Vale, de momento son cuatro De son cuatro Vale, son cuatro Bien, bien, bien Que no sé que me vendría muy bien ahora, eh Igual la segunda torreta Seguramente Es que puedes meter varias torretas Vale, vámonos Como veis Vamos un pelín más lento Pero más que normal, vaya Vale, vámonos ¿Puedo coger este? No, no lo puedo coger Pero ya tiene cogido el ascensor Vamos, amigos Que llevo hasta cuarenta minutos Joder, como pasa el tiempo, tú Madre de Deus What the fuck Pero te digo muy mal, eh Comparación antes Vale Eh, joder No me gusta ninguno, tío Vale, esto es agua Lo de la tecnología se llama agua, creo, ¿no? Sí Es que se me da bastante igual, tío Eso creo Vale, vamos a hacer este Ahí está Nos ha dado dos de cobalto Es que me interesaba mucho, gente Vale, vamos a hacer una cosita Son cuatro, ¿verdad? Sí, vendrían tres Esto para que hagan menos daño Primero hay que repararlo por cojones Ya que está, de hecho, dos en reparar Ahí está Para tener un poco más de seguridad, ¿sabes? Necesitaríamos dos más para... No sé si... No sé si se me vendría a coger eso Pero bueno Vale, ahí vienen otros tres de cobalto Perfecto Qué bien, coño, qué sorprendido Vale, justo Me da justito Corre ¿Para qué quería yo esto? Quería nueve o diez No me acuerdo para qué quería yo esto Ah, justamente para esto Vale, pero que hagan mucho más daño Así que sí Ya está Ahora hacemos mucho más daño Vamos, está perfecto Hace más daño O todo dura mucho menos Bravo En vez de que me peguéis igualmente Vale, fuera Fuera Vale Las pulgas estas de mierda Toma por culo Me va a pegar No puedo destruir ese ojalá Ese no puede destruir Vale Vale, vamos bien, gente Vamos bien Después de eso Hemos tenido buena suerte al final Toco, toco, toco Vale, pillamos este Como veis Tengo el efecto del buffo De esa fruta Vale, voy a quedar esto en el ascensor Vale Perfecto Mierda Bueno Vale No quería verlo de gato abajo Pero bueno Vale, aquí es la hora Ahora que vamos por aquí Vamos a comunicar con el otro lado Ya que estamos Vale, limpio esta zona Vale Vale, no puedo Quitarme O sea, no puedo Perder de vista el tiempo Vale, esta roca blanda Me gusta Voy por izquierda ahora Vamos a ir para la derecha Porque vamos a ir uno más Uy, qué bien Ahora sí bien Joder Por fin Esto ya hemos tenido Ahora sí que sí Buena suerte Bueno Vamos a soltar unos cuantos Vamos a soltar otro Es que hemos tenido Una buena suelta Al inicio, la verdad Esto va a ir lentamente Pero bueno Que sigamos llevando cositas Vale Vale, vamos por la mitad Voy a coger esto rápidamente No voy a perder de vista eso Joder Este grande Vale Vamos a quedar Vamos a quedar Tres Estamos a quedar tres Vale Total es que si no para dos Luego no vengo Este no lo llevo Para arriba de esta mente Voy a llevar aquí todo lo que pueda Aunque vaya más lento Voy bien de tiempo para el siguiente Vale, aquí llevo unos Cinco Si, siete, ocho Van ahí Tendríamos nueve Vale Pues llega justito Realmente digo Daría tiempo para algo O sea, me daría para algo Total, máximo ya Aquí me faltaría uno de cobalto Vamos a aguantar ese un poquito Mira, con veinte Uy, esto lo llevo antes Está muy bien, eh, gente Porque tienes una torreta doble Y dispara para ambos lados Está muy bueno Esto para llevar más peso Vamos a hacer ese seguramente Sí Mira, de esto En este que te pone el recuadro Vale Es porque solo te va a dejar elegir una Vale Vamos a darle dos aquí Total No me da de más No me quita de más Vamos a ver Y aquí vamos a meterle El ancho Vamos a meterle más peso Vale Bueno Tenemos la cúpula ahí Un poco, pochilla Corre, corre, corre Uy, me lo he cargado Este se hace mucho Joder, me ha hecho dos A la vez no, tío Es que si no le Ese no se que hace Una vez que te pega Creo que se va y vuelve otra vez No estoy seguro Vale, ya me voy a ir muy bien ahora El tema del daño Nos ha hecho Buena, buena mierda Este creo que lo mataremos Antes de que llegue Así que bastante bien Joder, me gusta lo del marco Me gusta la idea del marco Voy a coger esto Vámonos Vamos con tres ahí Otro tres Qué bien, oye Creo que era por aquí, ¿verdad? Había dos o tres más Vale Aquí estamos así Con esto Así comunicamos con el medio ¿Sabes? Es que aquí Tendremos que venir a acabar, ¿eh? O sea, esta zona arriba Más arriba Que bien más cuarzo este Cuarzo, me gusta la idea Cuarzo sí que me gusta Vale, vamos a comunicarnos De los ascensores Y combinando Vale Eso que sigue aquí Oh, qué bien Oh, qué bien este Oye, qué bien, qué bien Qué bien, qué bien Vamos a comunicar el ascensor Vale Vamos a soltarlo Llevamos un montón, ¿eh? Llevamos muchísimos ¿Qué cojones? Y van muchos más para arriba Yo creo, ¿no? Este puede llevarlo Esto lo llevamos tranquilamente Pues igual podemos meterle La del 20, tú Que es la doble torreta Lo malo de la doble torreta Es que Si tienes dos torretas Una mirando para cada lado Y van para disparar a la vez Pero Te duplica el daño Bueno, te divide Mejor dice el daño Es decir, el daño que tú hacías Te lo divide, ¿vale? Es decir, si hacías 10 de daño Como tienes dos torretas Hacen 5 cada una ¿Vale? Pero bueno, está bastante bien, ¿eh? Porque mientras tú estás atacando a un lado La otra ataca justo en la contrario Está muy bien Esto es para el ascensor Pero de momento no lo quiero No me gusta mucho el ascensor No cabe, ¿qué pasa? Vale, 10 Aquí está en pausa Venga, a ver cuándo llegan del mío Joder, quiero uno más de cobalto Para hacer esto, ¿eh, tío? Quiero hacer uno más, tío Bueno, vamos a ponerle Ahí está, vamos a meterle Un poco de curación Porque vamos a suponer Vamos a poner Vamos a suponer Que luego nos van a tocar Más de dos de cobalto Son 14 Esto es para picar más duro Más durete Vamos a hacerlo ¿Picar más duro? Sí Picar más duro, va Venga Nos ponemos ya en modo combate Va a llegar a todo esto Pues te digo Llevo literalmente más tiempo que antes Y a nivel de... Hostia Tengo que darle este Mierda Joder, la que estoy liando A ver He cargado justamente uno Que voy a disparar Venga Adelante Vale, podemos seguir avanzando Porque hemos mejorado La vaina esta De hecho, en vez de seguir avanzando hacia abajo Vamos a ir hacia la derecha ¿Vale, gente? Que creo que por la derecha No hemos mirado demasiado Vale, aquí sí, perdón Aquí Como ahora hemos mejorado el tema del taladro Podemos avanzar por aquí mucho más rápido Y aquí está totalmente inexplorado Y tío, no me dan la mierda esa No sé bien por qué Coalto Dos Perfecto Tengo dos Vale, vamos ahora a mejorar eso Justamente al cuatro Y aquí tenemos más cuarzo Este, me gusta el cuarzo Qué bien todo esto, tío Voy a dejar aquí unos cuantos Hemos dejado bastante Pero bueno, quiero llevar esto para arriba De hecho, que lo lleve Solo Sí, ya está Ahí está Que lo lleve el ascensor Cada, digamos que la burbuja de esa de agua Te lleva, creo que son Tres Aquí vamos a dejar unos cuantos más Total, no vamos a poder hacer mucho ¿Vale? Vale, si lo dejo pulsado Perfecto, se hace solo Vale, vamos a seguir hacia la derecha Aquí ya se acerca la pared Más que nada porque no me mueve el bicho ese No me mueve No me mueve nada Vaya Vale, más cobalto Qué bien Voy a comunicar con el de aquí Y me voy ya para arriba Vámonos Y yo esto para aquí Vale, pues con esto voy a mejorar Sí, de hecho me va a venir perfecto Para mejorarlo Ya como me voy de rápido tú Vale, mejoramos esto al 4 Ahí tenemos Tenemos ahora mucho más dureza Esto lo ponemos justamente aquí Vale O sea, hace mucho menos daño ¿Vale? Mientras que ahí va tenemos todo eso Vale, me cae Eh, no sé por qué va a ser el amarillo La verdad Vale, vamos a pillar Primero este Joder, este me va a pegar duro Pero no tan duro como antes Vale, bien, bien, bien Vamos muy bien Joder, pues vamos Joder Te lo digo, antes he durado O sea, he tardado 41 minutos en jugar La pegué una vez Me lo he pasado Y, chico, pues buenas tardes Vale, lo bueno este Ahí estamos Ahí llega todo Para abajo No tengo la gota de agua Bueno, no pasa nada Vale, vamos a meteros para la derecha Tío, necesitaría una reliquia Mira por aquí Uy, aquí hay mucho sin descubrir Ah, bueno, tampoco hay tanto Vamos a pillarlo por ese caso Vale, tecnología me parece Bueno, o agua condensada Vamos a decir así Vale, ya se pararía Vale, si aquí se para Nada, aquí estoy perdiendo un poco de tiempo Bueno, a ver aquí Vale, si esta pared continúa Vale, esto Uy, qué bien Vale, esta es la buena Esto es lo que estaba pensando Digo, vale Digo, si esta pared continúa Podemos tener algo por aquí De hecho, tú Estás en el problema Wow Uy, qué bien, coño Madre mía Tres de cobalto, tú Eso para reparar Va a venir Es purísimo Madre Tengo que pillar este Ah, me va a quedar aquello Por ahí Mira todo lo que tiene aquí Vamos a soltar por aquí Ahora venimos Mira todo lo que hay Madre deus Madre deus Madre deus Venga, traerlo todo Vale Coge la primera Que pollas Si podemos traerlo Yo creo que si Venga, venga Venga Esto si que me lo puedo llevar todo Diré que si me lo puedo llevar todo Vale, que bien Venga, ponte ahí perro Vamos, cobalto Perfecto Ahora con el cobalto Esto lo que hace es reparar Vale, bueno Que ya tengo más cobalto Aquí, que bien Vale, vamos a reparar Uy, tengo ya 20 Vale, vamos a poner la torreta doble Para que la veáis Vale, porque esto realmente Va a hacer mucho más daño Porque si, va a hacer mucho daño Pero Vamos a poner esta torreta Vale, una torreta doble Bastante guay Como veis dice Instala una segunda torreta Pero Al separar Tu poder de ataque Se divide en ambas Vale Tenemos 6 Y 4 No te lo podemos hacer mucho De eso No podemos hacer nada ¿Lo veis? Se mueven a la vez Vale, o sea Yo muevo el de la derecha Y se mueven los dos Vale, son simétricos En ese sentido Vale, van cambiando Lo suyo es quedar así Y además atacando por la vez Me voy a dar al silipo Ya que pasa Venga, empiezo a atacar ahora así ¿Veis? Ataco todo Estamos bien Corre para arriba Perdón, para abajo ¡Uah! ¡Mierda! El imprecito Vale, ropa afuera Vale Vale, bien ¿Me han hecho daño? Me han hecho daño No me ha engañado No voy a mentiros Me ha hecho daño Pero bueno Estamos igual a torreta Vale, ahora sí que sí Vamos para abajo Vale, a la derecha No tenía nada más, ¿verdad? Diría que no Voy a asegurarme igualmente Vale, que hay bastante hueco Hay que no haber nada No haber nada Vamos para abajo Aquí Aquí tampoco ¿Veis? Es que por eso toca Segurarme bien de todo, tío Ah, eso ya es vacío Sí, eso ya es límite Vamos para la derecha Vamos a... Ah, mira, eso ya es límite De abajo a la derecha Ya hemos llegado al límite O al menos parece la... Vale, tecnología No tenemos nada Vamos uno más para abajo Me molaría encontrar Justamente eso, gente El... La rilicia esa grande ¿Sabes? A la izquierda tenía algo Se me hace... Se me hace que a la izquierda Había algo, ¿eh, gente? Se me hace que a la izquierda Había algo Obviamente para uno No voy a volver Voy para la derecha, la verdad Perdón, para la izquierda Vaya, rompo de dos Bastante bien Esto ya es mapa Más cobalto Joder, antes, fíjate Quería mucho cobalto Y ahora ya me sobra Con este cobalto Vamos a hacer... Eh, ¿qué es? Hola Uh Esto no sé qué es, la verdad He dicho uh Pero no sé qué es No sé qué, no lo... Pensé que era la reliquia tocha De antes Que me ha encantado, la verdad Pero no, me dio la pinta Ay, mira Se ha metido ahí, tú Vale, reparamos Reparamos Perfecto Eh, 604 No puedo hacer nada, ¿verdad? No, no puedo hacer nada De momento No Se ha puesto ahí No sé muy por qué La verdad, gente Eh, se ha hecho un montoncito ¿Habéis visto? Se ha hecho un montoncito Justamente allí Vale, vamos a mirar Justamente todo lo que podemos Hacia abajo Bueno, vamos a ver De hecho, más ni para aquí Vamos, ya está arriba, eh La liamos De hecho, ya estamos tirándola Vamos muy rápido, ¿eh? Con el buffo este de la fruta ¿Veis que se ha hecho un montoncito Como de arena ahí? ¿Con uno se puede hacer algo? No Vale Eh, disparar, perdón Venga Vale, no estoy viendo Voy a cargar a ese Estoy queriendo, lo he cargado Corre, no, no La lio Lo he matado Mira, no, no, no No, no, no Es el imbécil Bueno, da igual No me va a hacer daño ya Pero Cuando disparo va a autoalento Vale, pero bueno ¿Ves? Se ha hecho un montoncito Tú, no sé muy bien qué es Ese montoncito de arena Ok Vale, vamos para el lateral izquierdo ¿Verdad? Sí Vale, que hemos encontrado esto Que no sé muy bien qué es Pero Para el posible Pues lo aseguro Vamos a llegar al límite que estamos Vale, estoy al límite, ¿verdad? Aquí ya el límite Perfecto Vale Vamos a ir para la izquierda Sí Ya llegamos al límite No hay nada más aquí Vamos para el medio Vale, pero el medio Uno más arriba Pero bueno Nada aquí, en serio Todo esto es vacío Joder, ya estoy Joder, qué casualidad Vale, muchísima tecnología aquí Bueno, condensación Gotas de agua Como ya he armado A ver si yo hago aquí con esto Uy, miramos aquí Es que estoy viendo, gente Vale Vamos a quedar justamente aquí Perfecto De hecho esto voy a quedarlo aquí ahora Perfecto Y nos vamos por aquí Estoy viendo porque no se me llena la mierda esa ¿Sabéis? Lo de la condensación esa de agua No sé muy bien por qué No puedo hacer el radar Porque de hecho eso del radar Era una ¿Cómo decirlo? Vamos a coger ya que estamos todo esto Era una reliquia, ¿sabes? Joder, haberme agraído una reliquia En esa mierda que me ha durado No hay menos Pues ya miras tú Me jode, la verdad Vale, reparar Vamos a reparar Tenemos bastante, la verdad De momento si no podemos Vamos a coger tecnologías Este que es el radar A ver qué hace Carga Vale, tenemos dos cargas Nos da dos cargas El rango Aumenta un poco el rango Y aquí podemos hacer cualquiera De todas, ¿no? Vale, estos son cuatro Este nos mete rango siete Aunque tenemos dos Vamos a darle a este Ahí está No, esto da igual Vale, esto lo que hace es que te da más Te permite ver Cuando localiza algo Te permite saber Que sigue ahí, ¿vale? Vale, me has hecho este Tenemos cinco Venga, vamos a darle Vamos bien Yo creo que vamos muy bien, gente Eso sí, vamos para la hora ya ¿Qué cojones? Vamos ya para la hora, tío Bueno, venga Vamos a ver qué tal Para arriba, para arriba ¿Ves? Estoy pegando al de la derecha Y estoy pegando al de la izquierda Está ahí, punto madre Un poquito hacia abajo Lo cargo Vamos a la arriba Que se me complica A ver, vamos a poner esto Joder, es un falso alto Tenemos que pegar esto Ahora sí Nos va a pegar Nos va a pegar un poquito Nos va a pegar un poquito Ahí todo esto Nos está pegando tú Nos está Está muerto Mira cómo te lo ha dado tú Mira, yo tengo Ah, por eso tengo una carga Qué mierda, ¿no? Pensé que tenía varias cargas Pensé que tenía dos cargas Pero bueno Mira cómo se va reduciendo eso, tío ¿Por qué se luce tanto? Vale, aquí ya Ya hemos llegado aquí al final Aquí no, ¿eh? Aquí sí, joder, ¿en serio? What the fuck ¿En serio? Vaya castaña Pero tengo que irme para abajo, tú Pues es periodo de tiempo Que acabamos de estar aquí, ¿eh? Innecesariamente, además A ver, vamos a hacerlo Vale, ahí tenemos algo Perfecto Vamos para acá Vale, vale Está bien, vale Por lo menos Más cobalto Tío, está la polla el cobalto ya, ¿eh? Al principio Joder, ahí está el cobalto Ahí está el cobalto Y ahora Ya está aquí, amigo Vale, ahora sí Vamos para aquí Y ahora es Me cago un día Que no quiero más cobalto, hombre Vamos a ponerlo aquí en dos Que yo creo que es lo mejor Este es durete Me cago un día Tiene que estar de aquí La rica tosa esa, ¿eh? Que eso es lo que creo que te hace Que te pases el mapa Diría que sí, vale Yo no le doy con todo Mucho sentido Vale, estoy ya al final Vale ¿Estás sudando, tú? No, no, normal Estamos aquí en Badajoz A no sé cuántos minutos de grado Parece todo el puto Marte Vamos a ir para la media hora Vale, tenemos que ir ya para... Uy, míralo Uy, esta es tocha A ver, vamos a arreglarla Vale, esta es la tocha, gente Esta es la tocha del todo Sí, sí, sí Esta es la de... Eso no, por lo menos Esta es la gorda, tío Esta es la buena Vale, pues... Eso creo que es el final, ¿eh? Creo Un cierto, sueldo, vendré que sí ¿Llegamos a tiempo? Llegamos a tiempo Vale Muy, joder Muy buquita Vale Perdón, perdón Ah, que son dos, coño Ah, tío, coño Me he quedado con diez Vale, me voy a pegar igualmente Bueno, no pasa nada Ah, joder Son tres ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Venga, vamos Así que sí Vamos a coger esto Y... Vale ¿Dónde estaba? A ver, ¿dónde? No recuerdo dónde estaba Era para aquí Era a la derecha Ahora, pero... Era aquí Era aquí No, no era aquí Aquí Joder, estaba justamente al lado del camino, ¿eh? Esto bien, te va a tardar mucho más tiempo, ¿vale? Pero bueno, gracias a que tenemos todo eso a tope del minato Más la vaina esta ¿Veis? Tenemos que desbloquear todo para sacar esta reliquia Son muchas, ¿eh? Son muchas Eran cuatro Cinco, seis Pues sí, unas ocho eran Venga, venga, venga Vamos a quitar de mí Y vais a verlo Vale, no queréis poilearos Porque, joder Pues no queréis poilearos Pero, wow Hace un pulso No sé si ese pulso Se te sirve para... Para... Para saber los recursos que hay cerca Pero, wow Vais a flipar, ¿vale? Si es exactamente lo que yo creo que es Creo que sí Nos va a gustar Vale, esto se va a poner aquí Como veis Eso se queda ahí Justamente se mete por ahí Y ahora se queda ahí sin hacer nada Pero... Luego veremos qué es lo que hace exactamente Eso es para cuando venga la oleada, ¿vale? Llave, llave Llave No se habla, tío ¡Hostia, tú! ¿Qué cojones? ¡Ah! ¡Están atacando! ¡Curra, curra, curra! ¡A mí no me lo! ¡Vaya a verlo, a verlo, a verlo! Me lo voy a perder, en serio Joder, me lo he perdido, tío ¡No, me lo he perdido, tío! Me lo acabo de perder, gente No sabía que se iniciaba y venían todos los putos bichos, tío ¿Tú te crees? ¡Me caja con 10! Bueno, os digo lo que hace, ¿vale? Porque obviamente hacerlo nuevo sería otra vez hacerlo de nuevo Lo que hace es que vienen muchísimos, pero muchísimos enemigos, ¿vale? Y llegan un momento en que, como veis, la vida te baja súper rápido, ¿vale? De la cúpula Y es justamente cuando te baja muchísimo la vida y estás a punto de morir Esa bola, esa esfera se va hacia el cielo Literalmente se carga todo lo que hay Está guapísimo Pero bueno, si queréis que le siga dando a este juego Porque, joder, pues, la hemos liado No lo sabía, lo siento mucho Joder, vete a cagar, vete a filmar, gordo Eh, dejádmelo en los comentarios Que siga jugándolo Porque, como veis, me ha desplacado mucho más cosas ¡Ah! Te ha molado mucho, te ha molado mucho Pero bueno, eh, ya sabéis Dale un buen like A ver si podemos llegar a ese reto de 200 likes Eh, podríamos llegar a muchos más Pero me encantaría que esperamos 500 likes ahí En este videito Pero bueno, gente, me veo O sea, me veo Nos vemos en el siguiente video Y con más y mejor Un placer, espero que os haya encantado este juego Me ha molado mucho, la verdad ¡Adiós! ¡Adiós!